Bueno, eh... Hoy Antes de tirar de la ruleta, vale Ahora tiraremos de la ruleta después Pero antes, quiero cambiar la ropa a Paco Se me ha antojado Se me ha antojado Se me ha antojado chicos, o sea tal cual Así que vamos a coger el relo y vamos a cambiar la ropa Quiero probar la ropa del capitán Porque se supone Que tengo la indumentaria del capitán Eh... ¿sabe? Entonces, bueno, no sé dónde la... Se puede conseguir, o sea, se puede conseguir en cualquier tienda Chicos, alguien me lo puede decir La indumentaria del capitán, o sea, yo puedo venirme A... aquí No, no estaba, ¿dónde está mi tienda de ropa? Esta era, ¿no? Vinco Eso, vinco O sea, en vinco me dan la ropa, chicos Un momento que ponga el aire porque me estoy Eh... quemando, o sea, aquí ¿sabes del calor que hace? Madre mía, vaya día De caca que hace hoy, hermano Está lloviendo muchísimo Hostia, ¿cómo se va el coche? En la tienda O sea, a la tienda que voy Me puedo pillar la ropa del capitán Es que me la quiero probar Y si me queda guay ponérmela durante un tiempo Ya que yo que sé, ya que la desbloqueé ¿Sabes? Pues al menos ponérmela ¿Sí o qué? Sí, Dani, me dicen por ahí Bueno, yo voy pa' Vinco Y ahora me decís vosotros porque yo es que... Bueno, o sea... Nada, eh... Al final me va a expulsar el presidente, ¿sabes? Del país Porque es que no paro de cargarme la ciudad ¿Sabes? Vale, sí En la tienda esa me dan la ropa del capitán No sé dónde la tendré que coger Porque... Supongo que la ropa... Bueno, en indument... No, no sé dónde No, sí, en indumentarias, ¿no? Se supone Bueno, no sé, tío Ahora veremos y ya está No sé por qué me como la cabeza Antes, vamos para Vinco, chicos Pero... Y si tal... Igualmente le vamos a cambiar de ropa paquito ¿Vale? Vamos a ponerle una ropa un poco más... No sé... Amarilla Quiero ser un taco al completo Hola, buenas tardes, señor ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, hijo? Bueno, he parcado un poquillo mal Pero no hay problema Hola, buenas tardes ¿Dónde he, chicos? O sea, aquí puedo... No, pero... Hostia, qué guapo, ¿no? Eso Aquí no es, ¿no? Uniformes, gorka Ostras, hermano, qué guapo ¿No? Estos... Estos... Bodys festivos ¿Es aquí? Es que, claro, aquí está... Es aquí, chicos Lo de... Sí, sí, justo ahí Pero... Ostras, pero encontrarlo No va a... Trajes de piloto No, no Qué va Y aquí está el del... No es aquí, ¿no? ¿Me estáis trolleando, tío? ¿Me estáis trolleando? No es aquí, ¿no? No, no es aquí Eh, traje de bombero, hermano Qué guapo, tío Me fliparía tener estas skins En verdad, pero no las tengo Y la está así, ¿eh? La de Bookstar Ostras, qué guapa esta skin, ¿eh? Ostras, súper guapa, ¿eh? Bueno Eh... ¿Dónde está, tío? La ropa del capitán Ve a tu apartamento Y ve al vestidor No me jodas No me digas eso En serio En serio, tío Ve a tu inventario Ah, amigo Espérate A ver, aquí no tengo nada, hermano Es fin del chat, amigos Es fin del chat En el yate Bueno, bueno, bueno O sea, nadie tiene ni idea De cómo conseguir la ropa, tío Madre mía En el marido de la casa Seguro Bueno, en fin Yo le voy a cambiar la ropa a Paco Y ahora cuando se la cambiemos Vamos a la casa, ¿vale? Pero se la voy a cambiar Shop del futuro Ostras, vamos a meter una camiseta de estas, ¿no? Esta está súper guay, ¿eh? ¿Las puedo comprar? Ah, no Ah, no, no Las puedo desbloquear Las puedo desbloquear Estas camisetas están muy guapas, ¿eh? Creo que le voy a pillar Es que esta no me... Fases amarillas ¿Pero eso qué es? Es que no tiene sentido Lo que hay en la camiseta, tío A ver las de pesadilla Cómo son Ostras, hay 115 O sea, la madre que me parió Había una de tacos, ¿no? Sí, de hecho Creo que está por aquí No, de patatas fritas Hombre, unos tacos con patatas fritas Están ricos O sea, sería una buena combinación, chicos Sería una buena combinación Eh, limones Mira los tacos Es que en verdad esto Queda feo, ¿no? O sea, no sé No me termina de convencer ¿Le ponemos una sudadera de esas, chicos? ¡Taco Bomb! ¡Taco Bomb! ¡Es el suéter de Paco! ¿Le meto el Taco Bomb? Taco Bomb De Taste Explosion ¿Taste es gusto? ¿Qué es Taste? Taste es gusto, ¿no? Claro, tengo un gusto explosivo No sé cómo cojones Sabía que Taste era gusto Creo que es la primera vez que lo traduzco Y lo sabía Y no sé por qué, la verdad O sea, me acabo de quedar impactado Con mi... Con mi... ¿Cómo se dice esto? Con mi... Vocabulario en inglés Me pongo esta sudadera Está guapa, tío Está guapa A mí me gusta Vamos a vestirla así un poquito más Además, chavales Entre vosotros y yo El verano se está acabando Así que Hay que coger ya ropa Un poquito más Que no sea de tan veraniega, chicos Siento por lo que acabo de decir Sé que a mucha gente le va a joder Pero, amigos Hay que ser realistas en la vida O sea, cuanto antes Veamos la... Estoy poniendo F, tío Cuanto antes veamos La realidad de las cosas Mejor Y ahora aquí Lo que le pega Uf, sí, sí Vamos a vestirlo así Con flow, ¿eh? Se va a venir un... Se va a venir un flowcito Bastante potente Yo creo que le vamos a poner Unos vaqueros, ¿eh? Es que aquí, a ver Cantalones de cuero Uf, también están guapos, ¿eh? Están chulingos Pero me gustan más Los vaquerillos Le verdad A ver Para no le dejar De traje ceñido No, por favor Eh... Creo que van a poner unos vaqueros, ¿eh? Ahí, mira Vamos a empezar desde abajo Aunque creo que los primeros Son los que van ajustados Es que los primeros Son los más guayos Ajustados de camuflaje oscuro No me gusta Es que unos claritos No le quiero poner Le quiero poner unos vaqueros Que sean Oscuro Para que pegue con el... Con la línea negra De la sudadera ¿Sabes? Creo que puede quedar Muy... La verdad Este Caídos negros Lo que pasa es que parece Que tienen 7000 años Los pantalones, ¿no? O sea Pero se los vamos a poner Es que es el único que hay, ¿eh? A ver cómo queda Hermano Creo que son los pantalones Más feos que he visto En mi vida Primo Quítate eso ya No sé cuál ponerle Pantalones deportivos Es que unos deportivos, tío Doy toda la pena, ¿no? Ojo, a ver Nada, nada ¿Qué opináis? Es que son amarillos diferentes ¿No? En plan No raya que sea amarillo diferente A mí me da un poquito de toque Me da un poco de toque Que no sea exactamente El mismo amarillo Mira, este está más guapo Este está más guapo Este está más guapo Este está más guapo Fíjate tú, ¿eh? Sí, sí Me gusta Y ahora los Los zapatos Le ponemos unos amarillos Que hay que están guapísimos, tío Mira, atentos Hay unos, tío Estos Uno de estos dos Eran, creo Sí O estos también Creo que voy a poner este, ¿eh? Nada Vamos a poner este Este Toto Kani, loco ¿Qué pasa, primo? Como no me de lo que tiene ahí Te saco la navaja, ¿eh? Bueno, chicos Ahí tenemos a Paco Bomb Oye, pues me gusta, ¿eh? Me gusta el flow A ver si puedo poner Una cadenita así, ¿sabes? Una cadenita ahí Para el flowcito Pero no sé si le voy a poner Ah, sí que puedo, ¿eh? Pero una cadena tan grande, no Tan grande, no Yo quiero una cadenita ¿Qué pasa? Aquí no hay cadenita No, en plan Hay cadenotes Hay Hay cadenas Del coche De la nieve Pero en el cuello Hermano, vaya cadenote Por Dios ¿Coyares? ¿Qué va, tío? ¿Qué hago? ¿Le pongo una cadena, chicos? Para que tenga el verdadero flowcito Una cadena de oro Con un neumático Que sepan que soy el dios De las guerreras Vamos a poner una cadena, ¿no? Sí, sí, sí La del neumático De oro Soy el dios de las carreras A tomar cosas 15 mil dólares Ojo, cuidado, ¿eh? Pendiente Bueno, da igual pendiente Que le pongamos Porque no se va a ver Una bufanda también estaría Bastante bien ¿Te imaginas? ¿Un reloj? ¿Qué va, tío? Guante ¿Le ponemos unos guantes, tío? Vamos a poner unos guantes, ¿no? A ver si hay unos guantes Así amarillo Porque Paco no es un humano O sea, Paco es Un taco En forma de humano O sea, obviamente Claro, pero es que no hay Es que están hechos de Pero son de basurero, tío Hombre, le voy a poner unos negros Como estos, sí Qué guapo de piel negro Sí, 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 sí Tal cual, tal cual Madre mía Todo el flow, chicos Madre mía Vaya flow, por favor Vale, espérate ¿Cómo se guardaba la...? Vamos a ir a... Tenemos que hacer varias cosas, eh Espérate un momento ¿Cómo guardo esto lo primero, tío? No puedo guardarla Eh... Loco ¿Por qué me sale...? No entiendo Bueno, la guardo aquí, ¿no? ¡No! ¿Cómo hago pa...? Chicos ¿Por qué soy tan gil y tonto, de verdad? ¿Por qué soy tan tonto, tío? ¿Hay alguna manera de ponerlo...? Entra de nuevo ¿Cómo que entra de nuevo? Bueno La... La... La he liado un poco La madre que me parió, hermano ¿Cómo la acabo de liar? Vale, espérate Pero es que soy... Soy... Soy tonto Te lo juro, eh Te lo juro, eh Es que no se puede ser más tonto Te lo juro, tío Bueno, no hay problema Sé exactamente lo que quiero Así que lo compramos rápido Mira, era aquí No Sí, era aquí Era aquí, he dicho Arena War Pesadilla Y era... La sudadera de Taco Bomb, loco La... 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 La más guay que hay aquí Taco Bomb Ahí está La pillamos Pam Rápido, chicos No hay pérdida de tiempo Nos vamos ya Es que nos vamos casilla Mira Aquí, vaquero Vale, era... No Pantalones deportivos era, ¿no? Ay, Dios mío Vale, no Sí, 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 sí Era este, era este Vale, vale Estupendo Ya está, ya está Ya va, los zapatos los tenemos Mira, los zapatos los tenemos Vale, estupendo Y ahora los guantes La cadena y para casa Ya está Ya está De qué preocupar Ya está Esto parece que íbamos a tardar mucho más Hasta yo lo pensaba Pero... No hemos tardado nada Ahí está Rueda de oro Y los guantes estos Los negritos Estupendo Y ahora Tenemos que venir aquí Indumentaria Y editar Indumentaria guardada Eso es Nos vamos a la de vacío Y ponemos Taco Bam Anda que nada Tal flow, ¿eh? Me flipa Bueno Ahora que tenemos a Taco Bomb Vamos a ir A mi casa Tengo que ir a mi casa Para encontrar la de esto Del capitán Chicos O sea En mi casa la encontraré ¿O qué? Es que quiero ver Cómo le queda a Paco La... La ropa del capitán ¿Sabes? Yo no sé Al yate Apartamento ¿Dónde tengo que ir, tío? Alguien que lo haya hecho Que me lo diga A los que no lo hayan hecho Que no me lo digan, por favor Sí Al apartamento, ¿no? Sí, al apartamento Vale Al armario A mí me estáis diciendo Muchos que al yate Y también muchos Que al apartamento Eh... A lo mejor es en los dos sitios ¿No? Yo creo que sí Porque los armarios Tienen que estar conectados Unos con otros No creo que en algunos Haya cosas Y en otros no Uy, el señor ese Acaba de volver a nacer, ¿eh? Vale, vamos a ver Cómo nos quedaría La ropa del capitán Y después terminar O sea, vamos a Tirar de la ruleta ¿Vale? ¡Ay, capitán Paco! Si le queda guay Y le quitamos la ropa Que acabamos de comprarle Bueno, vaya guantazo Lo que pasa es que no sé Ni siquiera si... No Ya sabéis, vale Es que no quería Entrar con el coche Es que ni siquiera sé Por qué entro por aquí Tengo que entrar por aquí Realmente Apartmental Vale, vamos para allá A ver Bueno, a ver si puedo Poner la máscara de Paco Con la de esto del capitán Que no tengo ni idea Te tiene que salir Un icono En el mapa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estáis contando, tío? Buah, me flipa Cómo le queda esta ropa a Paco De verdad Creo que la verdad Que Paco Tiene un poquito de flow, tío Vale El armario ¿Dónde está el armario, chiquillo? ¿Dónde está el armario, niño? A ver Pues se supone que aquí están las habitaciones No sé ni cómo es mi apartamento, tío Hola, buena Eh... Aquí, aquí Vale Cambiarte de ropa Indumentarias ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Soy el capitán Del chat Chavales Dime que me puedo Poner la máscara de Paco Dime que me la puedo poner Por favor Dime que puedo Dime que puedo Dime que puedo Dime que puedo ¿Cómo se hacía esto, tío? Dime que puedo Dime que puedo No, ¿dónde era? ¿Dónde era Esto? Dime que puedo ¡Paco! ¿Dónde estás? Eh... Loco Es que aquí no es, ¿no? Hermano ¿Acesorio? Aquí, aquí, aquí ¡Eh! Sí que puedo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Hermano, hermano Que se me ha perdido Paco Amigos Os presento Al capitán Paco Es brutal, tío Es brutal Hola, buenas ¿Qué tal? Soy Paco Vengo a A manejar el barco De tu vida Oye, me gusta, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Le dejo esto o le dejo la...? Vamos a dejarle esta Ya que la tengo Vamos a probarla un poquillo, ¿no? Bueno, vamos a irnos a A tirar de la ruleta Y yo me flipa Soy el capitán Paco, tío Soy el capitán Paco, loco No hay más nada que hablar No hay más nada que hablar, chicos Ya está, tío Soy el capitán Paco, tío Digáis lo que digáis Ay... Qué dura es la vida de un marinero Bueno, vamos a tirar de la ruleta, amigos A lo mejor con capitán Paco Tenemos un poquito de suerte Soy el capitán Paco Ojo, no me va a dejar coger el coche, ¿no? Vale, sí Si le das al triángulo No te entra dentro de la G Es loco, vale Ah, bueno Para ruletín, amigos A ver qué pasa A ver si la ropa da el capitán Y yo, hermano Estos giros que hacéis Jugadores de GTA, de verdad O sea, no tienen sentido Los giros que hacen, ¿eh? No tienen ningún tipo de sentido, hermano Bueno, va A ver, no tengo el pato Y... Ah, no va Cuidado, cuidado, cuidado Vale Pues, amigos Vamos a tirar de la ruleta Eh... Chao, guay, capitán Paco El problema es que Es una esquina un poquito simple, ¿sabes? Pero bueno Vamos a jugar con ella Durante el día de hoy Y ya si eso, pues Al próximo día se la cambio O yo qué sé Vamos Ostras, loco Madre mía El señor ese Lo acabo de plantar O sea, lo habéis dicho, ¿no? Lo acabo de plantar Ahora mismo ese señor Es una amapola Vamos Cirito por aquí Cirito por allá Tiritiritiri Hola, buenas ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Soy el capitán Paco ¿Quieres ser mi mujer? ¿O qué tal, eh? ¿No quieres ser mi mujer? Bueno, pues te pierdas a un marinero De pura cepa Vamos para el casino No quería ser mi mujer, amigos No le van los capitanes a esa chica No le van mucho, la verdad Mi sueño es que Cuando me tiran el DLC, tío El capitán fuera así, ¿sabes? Que fuera un taco, tío Hola, buenas Entras ahí en el yate Y el capitán fuera un maldito taco, tío Sería brutal Bueno, amigos Vamos a ver si la skin del capitán Sirve para algo Vamos a ver si sirve para Para que nos toque el carrito Así que vamos allá, chicos Nunca se sabe lo que puede pasar Esperemos que todo salga bien Y correctamente Vamos, ganas, vamos 3, 2, 1 No va a tocar un mojonceo Madre mía, el coche Da otra punta, niño Misterio El misterio más mierdón de la historia Verá ¡Eh! Me ha tocado un coche, loco ¿Qué me ha tocado? Benefactor Serrano Vamos a verlo por curiosidad, tío ¿Qué coche es? Ese benefactor Serrano ¿Qué cojones, tío? No lo entiendo, eh No lo entiendo, la verdad No lo entiendo muy bien A ver, vamos a ver Vamos a ver el coche Me ha tocado A ver, me ha tocado un auto Me ha tocado un coche Pero me da todo el coche O sea, me da todo el coche De mierda, ¿sabes? El coche puede ser La mayor cacota de la historia, tío A ver, a ver A ver que a lo mejor Nos llevamos una A ver, benefactor Serrano O sea, muy top No creo que sea, eh Bueno, eh Bueno, chicos Pues hasta aquí el directo Vayamos, Joncio, primo Tío